Hola, ¿sabes lo que es el SIAC? Te contamos que en la Junji el SIAC es el sistema integral de información y atención ciudadana que permite la vinculación entre nuestra institución y toda la comunidad. Además, coordina diferentes canales de atención, permitiendo la retroalimentación entre nuestro servicio y los usuarios. Porque la educación parvularia es trascendental para el óptimo desarrollo integral de nuestros niños y niñas, los invitamos a realizar todas sus consultas y también a inscribir a sus hijos e hijas en nuestros jardines infantiles, los cuales son espacios seguros y protegidos, donde podrán ser educados por profesionales especializadas en educación parvularia. Por todo lo anterior, los invitamos a realizar sus consultas a través de nuestro sitio web, www.junji.cl completando nuestro formulario virtual. ¡Los esperamos!